Pero estoy seguro que voy a morir, pero estoy pensando que ese es Tifu Literal, este se pone, este se pone a estas skins Deja de ver, deja de ver, no me la puedo creer ¡Mijude! Gente, ¿qué tal como andan? Soy TTC Hojin Y en este video vamos a comenzar usando la skin más fea que tengo Vamos a dominar el nuevo shark, el nuevo tiburón, la cárcel, gente Y para eso nos vamos a poner después la skin del prisionero, como tiene que ser Y al final nos topamos con Tifu, gente Es un Tifu trucho, ustedes mismos mírenlo Vamos con esa meta de 15.000 likes, en serio, estamos pasándolo muy fácil Y se agradece como siempre Espero que les guste, se los dejo Gente, estoy pensando seriamente en experimentar, así como hice acá con la publicidad Probar, censurar las groserías en YouTube Quiero saber por qué todos los streamers, todos los canales que veo Mongrel, Benji Fish, The Grefg, todo el mundo censura su mala palabra ¿Valdrá la pena? Voy a probar Les voy a contar, gente Hoy en la mañana hemos estado haciendo un experimento, ¿no? Quiero ver si es que vale la pena o no censurar las groserías en mis videos Eso lo dije en la mañana, mientras he citado el video de hoy He censurado la mitad del video La parte inicial está censurada, la parte final no tanto Entonces, según YouTube, la parte inicial es la más importante He hecho eso, weón, y me han desmonetizado Me han desmonetizado el video O sea, antes, sin censurar, todo estaba verde Ahora lo he censurado y me han puesto amarillo Hijos de puta No sé si será por la miniatura, que hay una cárcel Ahora, mañana, o pasado, creo que voy a subir un video que está censurado totalmente O sea, toda mala palabra tiene un bip o no sale Entonces, voy a experimentar, gente, si es que ven cambios así, es por eso Déjenme probar Y si es que vale la pena o no, pero no sé O sea, esto es al revés Censuro y me desmonetiza en la concha En serio, no lo puedo creer, ¿no? Yo me caí de risa Cuando lo leí, cuando vi en mi celular, ¿no? O sea, hoy en la tarde revisé A ver qué tal le va al video Pum, amarillo Igual, esto es parte del experimento Así que, tranqui Igual, gente, la mayoría de lo que yo recibo Es por código de creador, gente En serio, eso es prácticamente Uf, sin eso, ¿verdad? Sería otra cosa En serio, se agradece a todo el mundo que usa el código No, tranquilo, tranqui No hay problema Por eso me puedo dar el lujo de experimentar también, ¿no? Espero que sea así No sé, yo estoy activo ahorita por la cuarentena, gente No se ilusionen Una vez termino la cuarentena No sé si sigo subiendo tan seguido como diario O sea, ¿diario? A menos que me consiga un editor Y lo cual es muy difícil, porque Para trabajar con archivos pesados Tengo que esperar a que la tecnología avance Un editor no vendría malo O sea, yo no Los clips los editaría yo, obviamente Yo tengo mi Supongo que a la gente le gusta mi humor también, ¿no? Pero me refiero para el canal de juegos, por ejemplo Para cortar partidas Eso Eso lo puede hacer cualquier persona El chiste acá es que Los archivos son pesadazos, man Y en un futuro Si es que sigo con esto Y... Obviamente la tecnología va a avanzar Mi internet va a ser mucho más rápido Voy a poder pasar archivos mucho más rápido Ahí sí Sería otra cosa Porque el hecho de agarrar Un stream de tres horas, por ejemplo Seleccionar las mejores partidas Resumir esas partidas Cortar las partes donde no hay acción Todo eso toma su tiempo también, ¿no? Y eso lo puede hacer cualquier persona Ahí sí me ahorraría tiempo Y... Ahí sí te puedo decir, loco Puta, voy a estar activo, ¿no? Ahí están los brutos ¡Hala! A la mayoría le ha gustado El blanco Jugamos con la skin más fea que tengo, gente Es esta para mí Ahí está Vamos allá, pues No, era cambiarle de color Uy, ahí Seremos tres Uh, somos más de diez Uh Uy, mira lo que había salido Habría sido perfecto Si es que habría salido Un mini Pero nada Acá se arma la pelea Real La real pelea Porque... Ha venido bastante gente Oh, que sueldo, erloco ¿Cuál sería el arma que volvería a poner? Eh... Que yo recuerde ¿Sabes cuál? Ya estoy seguro cuál La SMG pesada Que devolvieron en la temporada 10 ¿La que suena fuerte? Esa Pero lo puse En mi pie No entiendo Yo dije ¿Por qué? ¿Por qué no salto? Gente, como siempre Les recuerdo Tener un creador Ahí en la tienda Por favor, gente No cometan El mismo error que yo Y tienen que ver Que tengan un puto Cudio de creador Y sea al igual Que el triángulo bailarín Aquí Usas el código CEJO Con C y 3 al inicio Ce Jo Si Torillo Es cejo Ey, es cejo Cejo Mi amigo Aparte de llevarte mi corazón Podría salir en uno de mis videos Thank you Tambor No, no sé Más extraño la táctica Semeja táctica Si es que tenemos un tambor acá El tambor de midas Ja No esperabas esto, crack Uy, mira estos deadpools Loco Se apareció nomás el perro Y le cayó la bola Lo que me dijeron Voy a ponerme El prisionero Bueno, no está No está mal Estamos ready Estamos ready para ir A la prisión Como buenos prisioneros Oye, alguien tomó mi lugar Bueno, iré al otro lado A la mierda Literalmente todo lo que necesito No vi si es que vino tanta gente O poca No sé Solo sé que Que hay No sé si sabías Pero ya soy miembro Sí, sí, sí Obvio Escribo nombre por nombre Para poner al final Sí me di cuenta, loco Gracias ¿Cómo subo? No conozco la cárcel Acá está Sky Sky vio a alguien No sé a quién habrá visto Pero tiene que estar acá O ha matado a alguien Ha matado a alguien F Mira, así se mata Sky Se encierra Luego Pum 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 Y listo Así de fácil, gente Perfecto Esta vez no vino mucha gente De hecho Voy a ver escudo Solo tengo dos minis Sniper Este sniper no me gusta mucho Voy a recoger mi Cabía esto Oh Adiós C4 Había olvidado que tenía eso Hace tiempo que no vengo acá La verdad Bueno, esta vez no me moriré por tormenta Estoy seguro de eso Tengo una ruta ¿Dónde hay otra fogata? No puedo ver con la tormenta Creo que acá hay otra Quiero usarla Quiero usarla La SCAR Hijo de puta A la mierda ¿Cómo estos me dan más que yo Con la SCAR mítica? Hijo de Cagón Cagón Miren lo que hizo Oye 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 O no sé cómo estos me pegan más que yo Con la SCAR Con la SCAR mítica A la mierda Bueno A ver Vamos a intentar matarlo Me la juego Pero fuck the shit No sé qué hacer Se metió El problema es que ya No estoy disfrazado Adiós 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 Ahí está el loco No se da cuenta Que Sky estaba ahí Para protegerme Esto me da Cuando estoy en la caja No me mortigo a daño Nah Allí es No La Sky la ha matado A la pobre Uy voy a caer mal O no Ok No veo mucha gente Ok Solo veo a uno Perfecto Los presos tienen un subgimnasio Ya ves por acá Está Sky La puedo matar de una Creo que voy a hacer eso Lo voy a encerrar y la mato Gracias por el host de ayer Si el canal de mi novio duodicto De nada Salió aleatorio Así que Ahí estamos Oh tú también te suscribes No No la No es necesario O sea ayer agarré Lo único que hice ayer es Oh no hay minis Pero no importa Ahora sí mi bote Mira tiene que estar por acá mi bote Ahí está Y ahora sí también El círculo está de nuestro lado No No va a llevar el paraguas Para hacer esto Pero El paraguas no baja nada ahora No me dejó ¿Por qué? Y ahora está No Queen En serio No era necesario Pero se agradece un huevo Lo Agradezco a Queen Que está Ha regalado aleatoriamente Ya gente Esta vez espero que no nos destrocen Teniendo la SCAR mítica Dicen gente Graffler O SMG Está dividido el chat Y la mayoría me dice gancho Tengo 6C4 gente Ya vamos a ubicarnos Arriba Una Chocito humilde No 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 me voy a morir así No me voy a morir así A la mierda A la mierda Ese es un suicida Uno de vida estoy Au Au Eso me dolió Estoy vivo de suerte La verdad Gente Me la tengo que jugar A buscar Juras Ese estaba re loco Men Bueno, bueno, bueno No importa Estamos vivos gente Es lo más importante Estaba re loco Locos helicópteros Hay muchos La otra vez también me tope a uno ¿Se acuerdan de la partida Que me morí acá? Había un loquito helicóptero también Se me está loquísimo Está re loco ese va Pero vino de pana Loco, eso sí El problema es que no le puedes dar O sea, el helicóptero tiene No sé qué carajo Pero no le puedes dar Aunque le apuntes a la ventana Y todo La siguiente no voy a spamear un helicóptero Uy, acá hay una fogata Gente, hemos herido de milagro La verdad Uno de vida Mira todo lo que ¡Hala! Y encima había otro, ¿no? Tiene sniper Kobe 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 No estoy para pelear con todo Este es Tifu, loco No sé qué carajo está haciendo Pero estoy seguro que voy a morir Estoy pensando que ese aún es Tifu Literal, este se pone Este se pone a estas skins Este Tifu Abur Abusa En sus lobbies, loco Literal, estoy pensando que es Tifu Deja de ver Deja de ver ¿Qué es Tifu? Me la creí Men Ahí los juegos Los juegos mentales O sea, yo vi su skin Dije, este aún está yendo con todo Está haciendo W-Key Me psicosee feo, men Es que hace poco Empecé a ver más a Tifu Y este men a veces agarra Y se mete a A partidas normales Y abusa, ¿no? Con ese skin Que justamente es esta La que está spameando Últimamente Va a salvar a Tifu Por ejemplo, este Mira Mira este skin, loco Es un ladrón de identidades Mira, eh No, no miras que otra vez ¿En serio? Ya para, por favor En serio, Queen No me la puedo creer Los juegos mentales Oh, perdió No, Tifu Tifu El Tifu fake Apuesto que este Ha querido impersonar O como se diga Robar la identidad Al pobre Tifu Bueno, gente Ya son las 7 de la noche De la nueva tienda 6 subs A la shit Bueno, no vino la skin Que estábamos esperando Por pensar que era Tifu Me puse nervioso Me caí Y toda esa historia Mira, justo ahorita Está jugando la Cashcam, ¿no? Y siempre usa este skin Últimamente está usando este skin En realidad sí dominamos, ¿no? Técnicamente hemos dominado La nueva zona Hemos salido vivos Dos veces de la nueva zona Otra cosa es que no hemos terminado Ganando Y nos topamos con el Tifu Tifutrucho ¿Sabías que puedes verme en vivo? Hablar, participar Usar emotes exclusivos Y hasta ganar premios Desde saludos Hasta skins Por el tiempo que estás viendo Los que ya lo sabían Están así, gente Ya muchos reclamaron los premios Y están disfrutando De los beneficios del stream Todos los días Mientras tú estás todo heel Sentado en la esquina Pero todavía no estás tarde Aún puedes tener Esa entrada a triunfar Ya saben, gente Twitch.tv Slash Xejo Nos vemos Y ahí está, gente Era un Tifutrucho Como dije Últimamente he estado viendo Los videos de Tifu Y ese skin Lo ha estado spameando Y cuando lo vi Me psicocia feo Así son las cosas Y nada Si hasta este minuto Comenta la palabra clave Tifu T-F-U-E Ahora sí, gente Quédense en sus casas Soy Sejo Y me voy a la mierda Chau Thank you Tifu Gracias por ver el video